Y bueno chicos, en esta cuarentena realmente tenemos muchísimo tiempo y algo muy importante para utilizarlo es tal vez aprender un nuevo idioma así que el día de hoy por eso les he traído un recopilatorio de lo que para mí son tres aplicaciones muy buenas para aprender inglés aunque pueden aprender también otros idiomas La primera aplicación del día de hoy se llama Wingoda la verdad es que tiene un nombre bastante raro que no lo sé pronunciar pero no me quiero meter tampoco tanto en cuestión de las aplicaciones porque realmente todas las aplicaciones son muy parecidas, tienen el mismo fin sirven pues prácticamente para lo mismo, tienen interfaces sí bastante diferentes y bonitos en algunas ocasiones pero realmente el punto del video es prácticamente el mismo es una aplicación que te va a ayudar a aprender inglés de manera muy muy fácil y de manera interactiva la verdad esta aplicación es una de las mejores aplicaciones que he probado a excepción de la primera aplicación que les voy a mostrar y como ustedes pueden ver realmente nos va enseñando pues como memorizar palabras pues cosas y la verdad es que está bastante bastante simple después la siguiente aplicación se llama Busuu esta aplicación realmente también tiene una interfaz un poco más profesional realmente la aplicación me ha gustado también pero es un poco pues más de estar aprendiendo cómo se pronuncian las cosas cómo estar diciendo las cosas, cómo hacer pues un poquito más cómo aprender el inglés un poquito más formal realmente la aplicación tiene el mismo fin que la aplicación anterior todas las aplicaciones sirven para absolutamente para lo mismo yo en este video únicamente lo que te estoy tratando de compartir son las aplicaciones para que tú ya tengas el medio con el cual puedas aprender un poquito inglés y si es que ya lo sabes pues más o menos perfeccionarlo y de igual manera si no sabes absolutamente nada de inglés puedes bajar la aplicación y probarlo y aprender bastante bastante inglés ya la última aplicación que les voy a mostrar y es la aplicación tal vez más popular y más conocida no sé si ya ustedes la conocen pero es la aplicación de Duolingo esta aplicación realmente déjenme decirles que es la mejor aplicación en todo el mundo realmente para aprender inglés, para aprender portugués, para aprender el idioma que tú quieras lo puedes encontrar aquí en esta aplicación la aplicación está totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada lo único que sí es que tiene un poquito de anuncios y la verdad es que las imágenes son muy interactivas la verdad es que el escenario en cual te plantea la aplicación realmente está muy muy bien, te sientes muy a gusto y la verdad es que si tú tienes un hijo pequeño o tienes hermanitos realmente le puedes poner en una tablet esta aplicación y empezar a enseñarlo desde temprana edad y la verdad es que se va a entretener, va a jugar y la verdad es que va a aprender inglés de una forma muy muy buena la verdad es que esta aplicación ya la he usado por bastantes meses y déjenme decirles que es una de las aplicaciones más completas para aprender idiomas que hay en iOS y en Android de igual manera si ustedes siguen alguna aplicación que me quieran recomendar para aprender idiomas déjenmelo en los comentarios y en un nuevo próximo video voy a tratar de traerles otras tres alternativas para aprender inglés o aprender otros idiomas extranjeros así que bien gente hasta aquí el video del día de hoy si les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like ponganle favorito al que hago sugerencia, cojanla en la caja de comentarios y pues bueno chicos sin nada más que decir yo me despido yo soy Debron Quizá, recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye